El tema de seguridad ciudadana es un tema absolutamente central al tema de desarrollo. Como tal, ha estado en la agenda de trabajo del banco por los últimos 20 años. Y lo demuestran 48 operaciones que cubren 18 países. Pero además de esta trayectoria larga, yo creo que hay un punto de inflexión muy, muy importante en el 2012. Cuando veíamos paralelamente una paradoja, que avanzaban todos los indicadores sociales y económicos, pero no mejoraba la seguridad ciudadana. Y ahí tuvimos un momento de reflexión con la Iniciativa de Seguridad Ciudadana, que nos aprobó el directorio del banco, para tratar de entender mejor cómo estamos haciendo seguridad ciudadana, cómo podíamos informar la política pública, cómo podíamos hacer una gestión propia de este tema con todas sus aristas institucionales. Y ese momento de reflexión del 2012 avanzó con una colección de operaciones, no solamente de préstamos, sino de cooperación técnica y de diálogo, que han hecho que el tema de seguridad ciudadana, que es muy importante para América Latina y el Caribe, es muy importante en la agenda del banco, y el banco la tiene incorporada como tal. Lo otro que quería llamar la atención es el tema de violencia doméstica, en particular violencia contra la mujer. Nadie discute que por lo menos una de cada tres mujeres sufre alguna forma de violencia doméstica. Esta es una tragedia, uno, por las mujeres mismas, dos, porque es un predictor perfecto de violencia futura, y tres, porque estamos ante la tragedia de que, como mencionaba, los muchachos se mueren en la calle y en violencia doméstica las mujeres mueren en su casa. ¡Venimos a gritar justicia!